Eso Abre las palmitas Fuerza, vamos Abre las palmas Arriba, causete Esta canción se llama Amor, amor Amor divino, vamos Eso Dice la gente Estoy loco Y no es de creer Desde que tengo a Dios Mi vida ha cambiado Hablan porque ellos No saben Lo que de Jesús Les sentimos Solo Y me importa Tener tu amor Y por ese amor Hoy existo Amor divino Que me ha llenado El corazón vacío Que me ha sanado Si me sentí herido Al lado tuyo Me siento como un niño Bendito amor divino Amor divino Que me ha llenado El corazón vacío Que me ha sanado Si me sentí herido Al lado suyo Me siento como un niño Bendito amor divino Abre las palmitas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, Cristo vive Y a su nombre Gente, estoy loco Y no es de creer Desde que tengo a Dios Desde que tengo a Dios Mi vida ha cambiado Hablan porque ellos No saben Lo que con Jesús Y no es de creer Solo me importa Tener tu amor Y por ese amor Hoy existo Amor divino Que me ha llenado Mi corazón vacío Hoy me ha sanado Si me sentí herido Al lado suyo Me siento como un niño Bendito amor divino Amor divino Que me ha sanado Mi corazón vacío Mi corazón vacío Hoy me ha sanado Si me sentí herido Al lado suyo Me siento como un niño Bendito amor divino Arriba, cáusete Amor divino